Gracias y espero su comprensión. Compañeras, compañeros legisladores. Al conocer la noticia de la muerte del pequeño Christopher Márquez, quien fue asesinado de una forma por demás cruel en el estado de Chihuahua, los mexicanos y mexicanas nos dimos cuenta de una terrible realidad. La descomposición de nuestra sociedad ha llegado a límites insospechados. El hecho de que niños que aún no cumplen los 16 años hayan sido capaces de cometer un crimen tan atroz, tiene que despertar nuestra conciencia. Las sanciones previstas por las leyes vigentes para menores infractores contemplan únicamente penas privativas de la libertad para mayores de 14 años. En este caso en particular, sólo dos de los menores involucrados podrán ser sujetos a este tipo de condena. Si bien nuestro sistema jurídico busca salvaguardar el desarrollo psicosocial de los menores infractores y prevén la aplicación de medidas que pueden consistir en orientación, asesoramiento psicoemocional, protección, libertad asistida, entre otras, lo cierto es que en la práctica las condiciones en las que se aplican estas sanciones están muy alejadas de procurar una reinserción social de los menores. Los centros de tratamiento de menores se convierten en verdaderas escuelas del crimen. En ese sentido, para Nueva Alianza, las acciones para disminuir la delincuencia infantil tienen que estar enfocadas fundamentalmente hacia la prevención. Es imperativo entonces eliminar el ambiente de violencia y desigualdad en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país. Lo anterior sólo se puede conseguir mediante acciones coordinadas de todos los organismos encargados de proteger el interés superior de la niñez a fin de desincentivar las conductas antisociales que conducen posteriormente a la comisión de delitos. Quienes han sufrido la violencia son los más proclives a repetir estos actos con sus semejantes. Es por esa razón que resulta imperativo que todos los niveles de gobierno encaucen sus esfuerzos a la prevención de la delincuencia infantil, implementando programas de diagnóstico, de prevención y de control con indicadores de avance en la aplicación de tales programas. Así como realizar campañas de difusión a favor de una vida libre de violencia. Por estas razones, saludamos la propuesta de la segunda comisión mediante la que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios a implementar políticas públicas que salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes permitan promover la convivencia y cultura de la paz con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Así como erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra. De igual forma, el punto de acuerdo exhorta a los diferentes niveles de gobierno a desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, observando siempre lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de disminuir su incidencia y prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil, generando a la vez indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema. Es importante señalar que el ambiente de violencia en el que se desarrollan miles de niños es el caldo de cultivo ideal para la delincuencia. Lo anterior es razón suficiente para que en mi partido secundemos la propuesta de la Segunda Comisión, ya que a prevenir las acciones de violencia en la niñez y la adolescencia es condición indispensable para construir un ambiente de paz en el país. De igual forma, consideramos de la mayor relevancia el rol que juegan los medios de comunicación masiva, particularmente la televisión, por lo que coincidimos con el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir estrictamente con su obligación de supervisión de la programación dirigida a la población infantil, procediendo a la suspensión precautoria de las transmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, e informando de cualquier violación en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación para que ésta ejerza su facultad de sanción. En temas como el que hoy nos ocupa, las diversas fuerzas políticas nos unimos en la condena a la violencia, más aún a su promoción y apología. No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes crean que la violencia, la agresión y el acoso es parte de una situación normal, que sea parte de la vida cotidiana. Es urgente poner un límite y por eso les pido su voto a favor de estos exhortos. También rechazamos de manera tajante y condenamos los actos de los que fueron objeto varios docentes. Y me quiero referir, aunque parece ser que ya la memoria dejó de registrarlo, a lo sucedido en Chiapas con los docentes, los aquellos formadores de niños y niñas, que por acudir a un evento para buscar su mejora profesional hayan sido agredidos. Es esa la violencia que queremos seguir alentando en una sociedad en la que ya rebasó sus límites para poder ver y discernir entre lo que es violencia y lo que es una convivencia en paz. Por eso nos sumamos a apoyar este punto de acuerdo, este exhorto, y esperamos que los demás grupos parlamentarios también lo abramos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada María Sanjuana Cerda.